Escuchemos las declaraciones que hizo Wendell y Pierre en la celebración del aniversario de la independencia de Haití. Pueblo dominicano, desde un principio les dije que los políticos les estaban engañando. Les dijeron que estábamos construyendo un canal artesanal que va a inundar todo el valle de Maribau, incluso allá. Ahora, ustedes están viendo. Lo que me hace feliz es que yo estoy viendo que ustedes están orgullosos también de nuestro trabajo. Los patriotas de Haití saben lo que son. Sabemos nuestra historia. Sabemos dónde venimos. Sabemos ahora dónde nos vamos. Dicen alguna vez que los haitianos siempre se hacen las víctimas. No, no estamos haciendo víctimas. Sí, nuestro problema en Haití, ustedes allá tienen que ver con eso. Por ejemplo, la inseguridad en Haití viene en parte de allá. Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Si no tenemos paz aquí, ustedes no pueden tener paz allá. Yo sé que hay muchos allá que viven de la inestabilidad de Haití. Eso va a acabar porque ahora no nos dejamos llevar por los gobiernos corruptos. Vamos a tomar nuestro destino en mano. Gracias. La frontera la controlan los organismos militares, fundamentalmente. Nosotros tenemos control de la frontera en el área legal. Y en el área legal nosotros tenemos control porque ahí tenemos un equipo que biometriza y cada ciudadano que pasa por ahí tiene que pasar legal con sus documentos y sano, porque hay una comisión de salud pública previo al chequeo nuestro. Asimismo, aseguró el funcionario que continúan los operativos de deportaciones de ilegales y indicó que se debe actuar contra los haitianos que ocupan propiedades privadas. Desde que llegamos, se mantienen todos los meses entre 20 y 22 mil extranjeros ilegales deportados hacia su país. Así nos mantenemos siempre. El mismo ritmo. Mire, hablar de la situación en relaciones dominio-caitiana es un tema que apasiona a la vez. Genera posiciones encontradas. En algunos de los casos, el discurso o las narrativas o la retórica son desfasada, trasnochada, arcaica. En la mayoría de los casos, incluso usted ve un nivel elevado de irracionalidad, de intransigencia que en nada aporta a la solución de un X problema. Sin embargo, está planteado, hay un problema, hay una crisis, hay una crisis en materia diplomática, hay una crisis de ingobernabilidad en Haití, que cada día se agudiza, hay un gran vacío de poder. Ese vacío de poder arrastra consigo consecuencias funestas, sobre todo para los más empobrecidos haitianos. Más allá de lo planteado, hablar de Haití, su proceso de independencia, el primero de un país latinoamericano, estamos hablando 1 de enero de 1804, y hablar que a 220 años de ese proceso de independencia, recaer a un discurso que, por demás, hemos criticado, les reitero, todo tipo de discurso guerrerista en función de una retórica desfasada, trasnochada. Y esto se lo voy a presentar más adelante. Sin embargo, usted pasa balance a lo que ha sido la historia, y vamos a encontrar que automáticamente Haití proclama su independencia, entra una crisis de ingobernabilidad, una crisis económica, y que se agudiza a raíz de un acontecimiento ocurrido un 17 de abril de 1825. Y fue cuando Haití fue obligada a afirmar lo que se conoce como el acuerdo de la ordenanza de Carlos X, que consistía, para ese entonces gobernaba Haití, estamos hablando del entonces presidente Jean-Pierre Boyer, Haití se le obligó, y eso lo obligó Francia, apoyada por los Estados Unidos, a tener que pagar para que se le reconociera su proceso de independencia. La justificación por parte de Francia, luego de saquear, explotar hasta la saciedad a ese país, obligar a tener que pagarle, y eso lo hizo a su vez como una forma de aislar Haití, aislarla económicamente y diplomáticamente, si no aceptaba lo firmado para 1825. Fue hasta ayer, para 1947, donde Haití terminó de pagar el último centavo, porque la justificación de Francia en ese entonces era que había sido afectada a sus intereses, es decir, los intereses de Francia, las plantaciones de los franceses, fue afectada fruto de ese llamado proceso de independencia de Haití. Esto lo digo porque lo que escucharán más adelante, es una líder haitiana, y que está a la cabeza de lo que es el canal de la discordia, el canal Río Masacre, que ha generado consigo una llamada unificación de criterio en este país. En medio de la diversidad de las ideas, hay una unificación de criterio entre los haitianos con relación a lo que es la construcción del canal, y por eso dije al inicio que las tensiones históricas entre Haití y la República Dominicana ha sido un proceso, que se va degradando, se va degradando lo que tiene que ver esas relaciones. Lamentablemente, hoy estamos al frente de un escenario tétrico y desgarrador, que complica aún más la situación en la frontera dominico-haitiana, que por demás ha sido tensa, sin importar quién esté en Haití gobernando o quién gobierne República Dominicana. El punto está planteado, en función de lo que voy a presentarle ahora, fuertes declaraciones de esta líder haitiana, que está precisamente en la construcción, es una cara visible de la construcción de dicho canal. Y es bueno acá destacar que estas declaraciones fueron ofrecidas en lo que fue la conmemoración del aniversario de la independencia haitiana. Póngale mucha atención a estas declaraciones y lo que le dice a la República Dominicana. Escuchen. Escuchemos las declaraciones que hizo Wendell y Pierre en la celebración del aniversario de la independencia de Haití. Pueblo Dominicano, Pueblo Dominicano, desde un principio les dije que los políticos les estaban engañando. Les dijeron que estábamos construyendo un canal artesanal que va a inundar todo el valle de Maribau, incluso allá. Ustedes están viendo. Lo que me hace feliz es que yo estoy viendo que ustedes están orgullosos también de nuestro trabajo. Los patriotas de Haití saben lo que son. Sabemos nuestra historia. Sabemos dónde venimos. Sabemos ahora dónde nos vamos. Dicen alguna vez que los haitianos siempre se hacen las víctimas. No, no estamos haciendo víctimas. Sí, nuestro problema en Haití, ustedes allá tienen que ver con eso. Por ejemplo, la inseguridad en Haití viene en parte de allá. Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Si no tenemos paz aquí, ustedes no pueden tener paz allá. Yo sé que hay muchos allá que viven de la inestabilidad de Haití. Eso va a acabar porque ahora no los demás dejamos llevar por los gobiernos corruptos. Vamos a tomar nuestro destino en mano. Gracias. Esa dama, según ella, su criterio externado, la delincuencia que azota su país, las bandas armadas, los sicarios, los criminales, los secuestradores, Ese mal, esa plaga insidiosa en Haití, es responsabilidad de la República Dominicana, según el criterio de ella. Es tan fácil asumir postura con tanta irresponsabilidad. ¿Por qué no irse a la profundidad de ese gran vacío de poder, de una sociedad pulverizada, eclisada, donde su propia oligarquía es la responsable de ahogar, asfixiar institucionalmente, económicamente a tu país? Sin embargo, ustedes incluso dejan de lado este ejemplo de cual arecita en esta ocasión, que no es la primera vez, porque alguien fue un crítico precisamente de ese pensamiento arcaico, de esa clase politiquera haitiana, de esos líderes haitianos. Lo fue el Papa Juan Pablo II. Lo he dicho en innumerables ocasiones, una crítica que le hizo el Papa Juan Pablo II, para 1983, le hizo un llamado a esa clase politiquera haitiana en ese entonces, que para cambiar ese país, tenían que cambiar la mentalidad, la forma de pensar. Pero ¿qué va? Cuando usted tiene un pensamiento anclado en el pasado, por más que vengan unos que otros sectores a intentar cambiarle pensamiento, y usted no quiere, usted sigue pensando de la misma manera, aunque se autodestruya. Y Haití está destruido por la propia clase politiquera haitiana y la oligarquía haitiana, no por República Dominicana. Ahora, el siguiente video. We feel it. Este es senador. Este doblaje del creó el español es gracias a Javier Genao. Él visitó la zona donde se está construyendo dicho canal, y póngale mucha atención a esas declaraciones y el mensaje claro para la República Dominicana. Escuchen. Vine a saludar la determinación, valentía de esas mujeres y hombres que decían que somos un país independiente y soberano en nuestro país. Podemos construir cuantos canales que entendamos necesario. Vine a decirle que este año 2024 es un año donde respecto a Haití, va a restablecer lo que están vendiendo el país. Les digo que ya no más. Este año es una revolución en todo el país de Haití, para que vuelva a ser un país donde sus hijos puedan vivir. Ante lo dicho por Wee Fili, ¿cuál fue la respuesta por parte del presidente del Senado de la República Dominicana? Veamos. Es una provocación. Ellos pueden construir cuantos canales necesarios dentro del territorio haitiano, pero cuando se refiere al río, ya eso debe ser respetado, porque hay un acuerdo, un tratado de 1929, y sabemos que esas aguas pertenecen a los dos países, no pertenecen a ningún país. ¿Es una provocación, presidente, de que este líder haitiano busque llegar al territorio dominicano? Bueno, quizás no lo debemos llamar provocación, pero sí entendemos que es inapropiado lo que está haciendo. Y nosotros sabemos y ya estamos acostumbrados a vivir la situación que se vive con el pueblo haitiano. Situación esa que nosotros hemos tenido que acostumbrarnos. Un día resulta una cosa, al otro día resulta la otra. Pero ese es el vecino país, nosotros respetamos su comportamiento de la frontera para acá, así que quienes controlamos somos ellos. ¿No rayan una provocación por parte de este nacional haitiano? Bueno, nosotros entendemos que es totalmente inoportuno, cuando ya se está buscando la forma y se ha estado canalizando para que diplomáticamente se resuelvan los problemas que existen entre las dos naciones, pues venir con estas declaraciones ahora, eso quiere decir, lo que estamos construyendo yo lo voy a destruir. Por lo que yo entiendo que es totalmente inapropiado. Presidente, ayer... Escucharon ustedes. Ahora bien, la situación de la cantidad de indocumentados que ingresan al territorio dominicano. La frontera, un desastre mayúsculo, corrupción, es una plaga insidiosa. Las mafias, esas mafias compuestas por haitianos, dominicanos, policías, militares, agentes de inmigración, que mueven miles de millones de dólares. Miren ese caso. El tipo de vehículo, habla por sí solo, miren el tipo de vehículo donde... Donde iba con full, la palabra acá a utilizar, full de indocumentados haitianos. Esa jipeta, miren la placa, el chofer huyó. Vaya perla, que no me sorprende. El chofer huyó, el chofer de ese jipetón. Un vehículo de lujo. No cualquier tipo de vehículo. Donde iban como sardinas esos haitianos. Para que tengan una idea clara de todo esto. Así está nuestro país, la frontera. Estamos hablando que miembros del ejército que prestan servicio en el puesto de chequeo militar de la comunidad minilla de Ajabón. Detuvieron esa jipeta, chevroletajó, la cual transportaba la cantidad de 12 haitianos. Entre ellos hay tres mujeres, una de ellas menor de edad y nueve hombres. Ah, les reitero, durante el operativo, la persecución, el conductor huyó. Ahora, vean el momento, cuando están sacando a los haitianos de dicha jipeta. Adelante. Ven, ven, ven. Para los superiores, aquí tenemos los nacionales haitianos. Ven, ven. Mirenlo ahí, los superiores, miren a los guaguas. Ven. Las guaguas. Ven. 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 Vieron ustedes, ya a propósito cuando se le preguntó al flamante director general de Migración con relación hay temas si la frontera está segura, como siempre, un discurso anacrónico, sin saliva, que todo está controlado, según él, ahora los hechos muestran lo contrario. Veamos. La frontera la controlan los organismos militares, fundamentalmente. Nosotros tenemos control de la frontera en el área legal y en el área legal nosotros tenemos control porque ahí tenemos un equipo que biometriza y cada ciudadano que pasa por ahí tiene que pasar legal con sus documentos y sano porque hay una Comisión de Salud Pública previo al chequeo nuestro. Así mismo aseguró el funcionario que continúan los operativos de deportaciones de ilegales y indicó que se debe actuar contra los haitianos que ocupan propiedades privadas. Desde que llegamos se mantienen todos los meses entre 20 y 22 mil extranjeros ilegales deportados hacia su país. Así nos mantenemos siempre. El mismo ritmo. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo, comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, hágalo. Apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.